Yo creo que veo la vida diferente Porque me dicen loca frecuentemente Solo porque voy por los caminos que quiero Pero pa' mi nadie entiende mi mente Te pido que me hable maldito Que por mi te no eres maldito Pero no sé mucho que te rompa No me compre, no sé, no eres maldito Pero, ¿por qué te apie naturaleza? Lo o no, no sé, no eres maldito Y yo no sé, ¿por qué te apie manteniendo? Pero no sé, ¿por qué te apie atención? Pero te apie atención a mí que no parece Yo creo que te apie atención a mi nadie Me he σε la más de los caminos Yo creo que te apie atención a mi madre Esa que lasaponías son Te apie atención a mi madre ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!